Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Ese, quien tiene los jóvenes que están enseñando con las lenguas y si se dice que los jóvenes que están en el caso ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ganguna y humachakun gichichu y matag chai picasan. A tu, urmar banyi chari, urmai tawantag, chai tukuy la yame kunantaga, yogsi puzga huizang mantag. Ya, chai yogsi muy tawantag huizang mantag, tukuy pachapi, agar bakuzga. Kepak mantag, chai tukuy la yame kuna yogsi morga, a chai mantag kaino gichpe, kaitikunan gichpe, yahtan gichpe, tukuy pogo ikan, tukima mantag. Chai atu, hanag pachamarris gang mantag, tukuy la yamanta mehus gang mantag, a chai huizgan piaparga morga, kai pachakama, kai pachapitag, chai tukuy la yame kuzgan, agar bakuzga, chai mantag, mozog, tachakuna yogsi morga, a chari, gugaleh yachu karga saine, chai nyawiri wawakuna, gugaleh yachu kasarga, a ri, gugaleh yatacho uyari warankiche, gugaleh pacha wawakuna, chai mantag, sinchitapuni kusikuni. Guwakuna, chai nyawiri waleh yachu karga, a ri, a ri, waleh nogapis, uma chai kusarga nikunan imata juargaan. Ruangga, chai atuh hantonyo horuk ayamunan pa hanag pachamanta, a chari, a chai tamanago nga naigi cixcutiang, uma taigi cixpi, hati naigi cixtiang. Chai nyawiri wanda, sapit agar, u ga yari ning, kepang, uinya chai ning, chai mantag, dukui chai ning. Gaya nyawiri wanda, i ma yari natatag, tata antonio kondor wang parlarangu, hana gpachaman, renangupa, chari, hui na chai nyawiri wanda, karga, i ma yari natatag, tata antonio, tuku ilay amikunata miku yamurga, huisan hatanan kama. Chari, hua wakuna, hui na musangiche echo? Ari, wale, chai mantag, dukui chai ning karga, i ma yari natatag, tata antonio, kai pachama jora ikamurga, tuku ilaya, muzo, sachakunata, poko chirga. Chari, hua wakuna, hari, kunangan gunaman, hui na kaisituta, guri saigiche. Tata antonio, mama antonio, hatunro, mamaman, tapulina antonio, tiam, tata kielgan antonio, tiam. Chai, hua wale, pachama wakuna, i chafit wakuti kama, nogawan kama. Educa Bolivia, 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia Y evita contagios Cuídate y cuida a los demás